y el presidente dijo ya no habrá motoconcho transportando estudiantes esas aseveraciones tan contundentes presidente a veces hay que como bajar un poquito porque desde que veamos unos niños en motoconcho se lo vamos a decir aquí no y los memeros lo suben también algunos ya tampoco pero que usted tiene la información de transporte que en este caso de forma excepcional lanzaron el programa de transporte estudiantil después de haber tenido diez meses funcionando así yo creo que deberían ser las inauguraciones o los lanzamientos sí porque ya se probó es que sabe que el programa se llama trae que los trae lleva y trae no se llama transporte escolar por eso trae transporte escolar entonces al menos dos ciento setenta y ocho autobuses ya están operando usted sabe que prometieron cuatrocientos pero están operando unos dos ciento setenta y ocho entonces este programa quedó establecido oficialmente después de haber pasado estos diez meses de plan piloto y el presidente pues naturalmente hizo el lanzamiento con estos vehículos y habló que ya desde el diez de enero del dos mil veintitrés estaba funcionando en cincuenta eh eh comunidades entonces pero hizo inaugurarlo hoy eh bueno sí claro pero ya tenía eso es lo raro que ya tenía diez meses funcionando entonces hay otras ciento veinte unidades que están en proceso de incorporación esa vendrá en el segundo esa vendrán eh no dijeron que se van a incorporar a santo domingo la provincia y al distrito nacional antes del veintitrés de noviembre o sea que para mi cumpleaños ya casi más o menos vamos a estar. Un regalo suyo. Y llegó quien faltaba quien anunciamos desde las dos y dos y es don Cándido Simón y si usted cree que esto ardía busque el abanico para apagar el fuego. Don Cándido hablábamos que iniciamos una serie de valoraciones rumbo al TC y tuvimos el honor de tener como invitado una persona que yo sé que usted aprecia mucho que es Olivo Rodríguez Huertas muy institucional él no dispara como usted pero el camino al TC parece que alianzas asuntos electorales los están empedrando una serie de dengue y de influencia lo evita y otro elemento más querido amigo Cándido Simón que dicen en los pasillos que eso está listo y que ya para qué hablar tanto y lo que queremos darle la bienvenida diciéndole podemos cambiar ese método y también ser sinceros como ha sido Zorrilla Osuna que lo dijo desde ahora éntrame aquí y decir mira va fulanita la de participación fulanito el que fue Cándido no quiere porque Cándido le va muy bien el ejercicio bienvenido a su casa muchas gracias y Olivo Rodríguez estuvo aquí sí ok entonces como él dijo yo estoy de acuerdo no porque usted sabe que es muy institucional habló lo que siempre hay que referirse a Milton Ray Guevara que además desdice a los amigos suyos que plantean que una persona que sea partidista no puede desempeñar un cargo así y no sólo que don Milton es partidista es que fue vicepresidente del PRD en que fue el senador por la provincia de Samaná por el PRD de entonces una bofetada lo que dice y discúlpame y y además Milton Ray Guevara fue de los que participó en la redacción de aquel famoso pacto por la democracia en que le redujeron a Balaguer dos años de no en que le concedieron a Balaguer dos años de de repostulación en la presidencia de la república y le quitaron la posibilidad de Peña Gómez el presidente de la república a pesar de que Milton fue uno de los juristas que participó ahí en ocasión de aquel famoso pacto por la democracia creo que en mil novecientos noventa y cuatro y fue de los que puso su pluma conjuntamente con Romero confesor y entonces era consultor jurídico del poder ejecutivo muy bueno también creo que Milton Ray Guevara era presidente de coordinador de PINJUS en la ocasión que fue su fundador ejecutivo y y es que a Guerrero fue uno de los tres juristas que participaron en la redacción de ese pacto por la democracia que fue lo que devino la reforma del año los años siguientes del noventa y seis y del año bueno más que reforma del noventa y seis fue lo que devino la reforma de la constitución de esa época y ahí se creó el tema de la de la justicia constitucional vamos a decirlo de manera un poco más llana Milton es el padre de la justicia definitivamente además Milton Ray Guevara formó parte de la comisión de juristas que hicieron aquel borrador impresionante de la constitución de Leonel Fernández sí óyeme que cuando pase la marea de la los avatares políticos así como la de mil novecientos sesenta y tres se proclamó y se conoce como la constitución Juan Bosch cuando pasen todos estos avatares sin entrar en preferencias partidarias esas esa constitución del año dos mil diez va a llamarse eh eh constitución de Leonel Fernández por eso le dije que por eso el presidente cuando tuvo yo creo que el primer mes hizo reformarla porque él quiere que antes de madurar esa de Fernández exista la de él así no no pero pero el presidente no bueno acuérdese me parece que si lo que lo que el presidente actual eh pretendía era quizás por una falta de orientación jurídica en el momento aunque tiene buenos asesores quizás en el momento no lo tenía era eh reformar la constitución para independizar al ministerio público pero que que proyecta el ministerio público es independiente en sede centrales mire ok le estoy diciendo derecho eh sus esperanzas no usted no sabe aquí lo estaban esperando diciendo hoy si hay hoy eh sí porque el ministerio público en en la mayoría de los pueblos del interior está clausurado te voy a dar una idea una idea breve para los fiscalizadores mira que pasó los fiscalizadores están desempeñando doble función más fungiendo como fiscales sin tener los beneficios de esa función que como fiscalizadores los fiscalizadores son se sabe eso son noticias admitidas son los fiscales lo que desempeña la función de fiscal para que la gente entienda en los juzgados de paz y sus jurisdicciones tránsito y esa zona pues ellos eh a cuando se llegó a esta gestión en gestiones anteriores no solo no solo de de Jean Alain sino gestiones anteriores creo que eso comenzó en gestión de Radamés Jiménez que no había su hacían concursos no ingresaban gente nuevos al ministerio público entonces resulta que contrataron unos abogados para que fungieran como abogados contratados en funciones de ministerio público pues en esta gestión por falta de presupuesto porque no le reclaman al poder ejecutivo que aporte el presupuesto que dice la ley que le corresponde al poder judicial como sector incluyendo ministerio público y al congreso a los legisladores al poder ejecutivo y al poder judicial le corresponde el mismo porcentaje en la misma ley que indica una ley de manera concreta en la misma ley sin embargo los legisladores se se asuman el presupuesto pero para poder poder judicial no incluyendo el ministerio público por falta de presupuesto en consecuencia debieron suprimir los servicios de esos abogados digamos fiscales atláteres y entonces esas funciones las asumieron los fiscalizadores eso generó que ellos tuvieran que hacer una movilización y accionar judicialmente para que les reconozcan las prestaciones que les corresponde catorce procuradores generales titulares de corte de apelación o ante las cortes de apelación ya están pasados de tiempo y la mayoría de los fiscales titulares los que no son interinos como San Pedro de Macorís entonces se están fungiendo ya fuera del plazo porque no hacen concurso para habilitar nuevos puestos porque no hay presupuesto el ministerio público está en seria crisis no hay presupuesto para hacer el concurso o para nombrar los nuevos que vendría es que para es que para para ingresar tiene que ser por concurso vamos a decirlo así de manera un poquito más sencilla radio verdad como viene vestido para la televisión creí que me está bien pero mire no sé así pero diga una cosa pero es que no hay presupuesto para ingresar nuevos miembros en consecuencia ascender y crecer los demás ya él puso el tema ese no era el tema de hoy el ministerio público más eficiente pero nadie se engancha entonces donde están los agentes de la sociedad civil que sometían a las anteriores autoridades para la el asunto administrativo entonces están todos muy contentos con no hay una situación ahí ay cuál es que no pueden ponerse a estar haciendo a preocuparse ahora por esos temas tan tan nombrado mucho desempeñando buenas funciones en su mayoría están designados ahora déjame decir una cosa y te lo voy a decir aunque no te guste te lo voy a decir si usted quiere que las cosas cambien tiene que dar un paso del frente porque no basta con usted derribar demoler sin reedificar la manera de hacer que las cosas cambien y asumiendo posiciones en puestos públicos el el bíblico el sube la destrucción la construcción del templo pero tú sabes o sea yo no le critico a varios miembros de participación ciudadanas que tengan funciones públicas porque es que si usted critica desde afuera venga y hágalo yo una vez hice eso me tuvieron que votar a guillermo sí y después yo renuncié porque guillermo mismo cuando asignaron fiscal del distrito en el noventa y se me dio cándido yo quiero que tú me ayuden esto digo ay no papá y mira que la gente quería ser ayudante de fiscal eso dejaba ayudar en espérate espérate y entonces me me dijo pero tú tú critica mucho nosotros criticamos mucho de afuera aprovechemos ahora para que hagamos los cambios de adentro entonces le acepté una destinación a nombramiento como ayudante de fiscal en el noventa y seis y y bueno creo que avanzamos yo creo que la reforma la transformación del sistema de justicia arrancó ahí cuando se demostró que se podía hacerlo por las buenas y lo lideró desde la suprema corte de justicia jorge subero y sin dudas la transformación administrativa de la pero espérese porque ya usted pero el punto que después votaron el tema y lo que nos para lo que nosotros invitamos se olvidó de eso nada pero mira carmen déjame cerrarlo después que votaron a guillermo pues está trancando gente corrupto yo renuncié gracias a dios y lo bien que le ha ido es bueno usted aspira ahora al tc yo te voy a decir una cosa no graben esto voy a lanzar una candidatura a lo que sea para que pase el favor que yo voy a proponer nada cuál es mi plan ninguno por ahora todo el mundo está candidateándose cuál es el tema cuál es y su plataforma yo no tengo ninguna así a lo foquísimo yo me imagino que bienvenido me va a facilitar pero don bien bueno da dinero le permite la plataforma ay y tú quieres más entonces que diputado y tú sabes la gente que quiere entrar a esta emisora oye me pagarían para entrar esto es un privilegio entonces cándido buenos días buenas tardes vamos a comenzar el programa cree usted que el método establecido para escoger los aspirantes a llenar las vacantes en el tribunal constitucional es el más adecuado a esta altura institucional no se correspondería con la experiencia que hay de personas en el sistema judicial y demás decir ven que a ti te corresponde cuéntenos mira yo pienso que el mejor método es el el honesto el transparente como el general él es transparente fue transparente dijo las cosas como que eso no significa necesariamente que sea una posición honesta porque si usted construye una asociación con fines políticos como es un partido debería ser para servir al país no para servirse a usted pero ya eso es otro tema que yo no voy a meter pero comprometió mucho al presidente bueno pero el país se puede servir desde el tren gubernamental porque esa es la mejor yo creo que si usted quiere que la cosa cambie te va a dar un paso al frente eso sí ahora ya eso es otro tema yo no voy a meterme en eso yo no sé de política mi nombre es cándido yo ejerzo la candidez ahora no me parece desde ese escenario no me parece honesto que usted utilice un partido político como una franquicia para buscar puestos públicos no hay que ser hipócrita y decir vamos a construir la patria no él es transparente y fue transparente déjense pero hable del TC mira a donde voy hasta lo siguiente yo pienso que el mejor método es aquel que se se administra con sinceridad y honestidad y lo de la transparencia ya es hacerlo público pero déjame decirte una cosa importante en ocasión de la gestión de Jorge Suberoiza no había una norma pero cuando ellos llegó un momento que se hizo un concurso público se abrió para que el que aspirara a ingresar al poder judicial pues lo hiciera a mí me parece que ese método fue adecuado pero no solo fue adecuado por el hecho de que la gente vio por primera vez cómo se seleccionaban los jueces y la gente pudo medir la calidad de los miembros sino que además hubo una buena selección en términos muy generales tú ves después eso se instauró ya legalmente Leónel Fernández posteriormente hizo esto mismo pero recuérdate cuando yo no tengo partido político por lo que voy a hablar de derechos no de política sino de temas institucionales recuérdate la gestión una de las gestiones de Leónel Fernández que estaban evaluando los jueces de la Suprema Corte de Justicia entre otros a Jorge Suberoiza y a los candidatos externos y tú recuerdas la expresión de Jorge Suberoiza cuando precisamente en gestión de Leónel Fernández presidente del Consejo Nacional de la Magistratura como presidente de la República estaba planificado que él fuese repuesto en la repostulado de nuevo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia que traía un buen liderazgo y después saltó sacaron debajo de un sombrero a Magdalena Germán que me duele muchísimo lo que voy a decir porque lo dije registrada a veces de este mismo micrófono duele muchísimo que no haya quedado bien en la Suprema Corte de Justicia duele muchísimo porque es un referente profesional y como un académico nuestro me dolería también que miren que de mal la Procuraduría General de la República y déjame decirte no va bien la gestión aunque duela y duele es mejor amigo que te dice derecho las cosas que se ven desde afuera porque se ve mejor el bosque tú ves desde afuera el Ministerio Público en general no va bien y reiteradas veces nosotros advertimos lo que estaba pasando por ejemplo el nuevo modelo penitenciario eso se fue a pique eso se fue a pique eso fue colapsado y fue colapsado ahora oye y fue colapsado en esta gestión bueno ya venía un poco endebandada pero sacaron los líderes o hicieron salir los líderes y a Miriam yo le mandé una comunicación cuando cuando desvincularon a Popoter Isidro Popoter que era que fue uno de los mentores yo le mandé una comunicación a Miriam que la tengo escuchando esta conversación explicándole por qué lo habrían desvinculado y quién lo hizo sin su consentimiento y pidiendo una reconsideración y la rechazó eso está en el TC pues déjame decirte una cosa ese ciudadano ese ciudadano está perdiendo la casa en Dajabón ese ciudadano está en Estados Unidos haciendo delivery el que el que organizó los BTP los de seguridad esos jóvenes por el centro le pusieron le metieron policía nuevo modelo penitenciario uniformado de BTP y ahí tenemos ahí tenemos el referente yo hablo derecho yo soy de Cibaño tú ves yo soy de Puerto pero uno de los requisitos para ser BTP era no haber sido miembro ni de la policía ni de las fuerzas armadas para usted poder calificar para entrar a la escuela de vigilante penitenciario como una doctrina diferente como cándido conduce la nave entonces déjame ir un poquito por ahí quiere decir que el sistema penitenciario dominicano está en crisis sin dolientes sería crisis ok entonces cree usted la selección de los aspirantes a las vacantes del TC esa es la adecuada yo verá yo pienso que te voy a repetir lo que dije inicialmente es bueno si lo hacen bien cual que sea es bueno si lo hacen bien incluso yo no sé por qué ser miembro de un partido político es pecaminoso y sabe quiénes son los que lo hacen pecaminoso los propios líderes de los partidos políticos o sea usted no tiene por qué te voy a poner un ejemplo a José Subero y Isa lo vinculaban al partido reformista pero él dijo ya yo soy presidente de la Suprema exacto y Juan Bolívar Juan Bolívar Julián Ibar Suárez era miembro de Alianza Social Demócrata que dirigía Max Puy miembro del comité político central de ese partido a nadie se le puede ocurrir que Julián Ibar Suárez siendo juez de la Suprema Corte ya se comportó facilitándole cosas a los partidos políticos de varios 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 que fueron miembros de partidos políticos y y don como usted dice que es ciudadano y no tiene que ver con partidos y como los respeto la sociedad civil está en receso en reposo está ocupada no están desempeñando funciones públicas muchos afuera adentro y demás dentro ya fue digo Carlos Diplomáticos también entonces digamos una cosa Carlos Pimentel lo ha hecho mal en compras y contrataciones y Carlos Pimentel era un dirigente de participación ciudadana como como ve usted el y no te voy a mencionar uno de estos tuviste para que no como ve usted el decurso bonita sonrisa que tiene como ve el decurso de los casos mediáticos de todos esos ladrones del pasado como usted ve que va funcionando de cuál de los pasados del más antiguo porque en el reciente no hay sometimientos mira Carmencita habíamos dicho y quiero repetir que no lo invitemos más que se hay entrevistado que se entrevista que yo mismo un saludo un saludo a Guido Guido está muy callado muy callado no él va a salir al frente lo que importa retener es lo siguiente Carmencita me provoca ya me provoca deliberadamente mira que yo pienso en lo siguiente cuando tú utilizas la tortura o trato cruel para arrancar confesiones el bate aquel famoso ninguno tenía siete clavos muchísimos clavos y tú le decías le decían los coroneles ¿con cuánto tú quieres que te dé y tú decías con ninguno era el peor ok eso y tú apresar a una persona para presionarlo con la prisión como un mecanismo para arrancar confesiones ¿cuál es la diferencia? entonces la mayoría la plaza lo pide no tú no puedes administrar la justicia por aclamación popular por eso estamos jodidos o sea tú no puedes administrar una justicia del espectáculo o sea ah no pero ¿y qué ha pasado aquí en los últimos años? ah va a terminar mal eso ¿tú sabes por qué? el que traiciona traiciona me voy a explicar breve cuando tú consigues una confesión de alguien diciéndole mira tranquilo roba roba delata que yo te perdono yo te pido una medida de coerción que no sea prisión preventiva o te la cambio a la petición allá donde juegue y entonces este señor que se para frente al país y le dice señoras y señores yo he robado pero como robé para mí y robé para ellos ellos son peor sí entonces a mí me ponen seguridad en una 17ª planta aquí cerca del casco urbano en el Piantini porque ahora está el protegido y entonces cuando alguien sigue en ese mismo ejemplo ¿sabe qué va a pasar con eso? lo que pasó con 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 Carlos Leder que Carlos Leder fue pero después de muchos días sí sí pero le arrancaron la confesión le dijeron los americanos él fue el ideólogo de importar droga de exportar droga de Colombia hacia Estados Unidos y entonces lo arrestaron y entonces le hicieron un acuerdo con los fiscales a condición de que le incriminara a Noriega presidente de Panamá de Panamá entonces él confesó y dijo que bueno él dijo que él vendía droga y que Noriega era su aliado para la venta de droga en Centroamérica y las colindancias y exportar a Estados Unidos entonces vinieron buscaron a Noriega en helicóptero se lo llevaron y los condenaron muchos años después ya desde Francia Carlos Leder dijo yo mentí pero ya pasó pero pasó en Brasil con el juez Moro el juez Moro el juez Moro que terminó siendo de la extrema derecha y terminó siendo procurador general de la república en el gobierno de Bolsonaro es decir era un político y pasó y déjame ¿sabes qué pasó? con el juez de jueces Baltasar Garzón que era de la extrema derecha terrible y fue tan buen juez de la audiencia nacional es más bonito cuando él vino aquí no ahí anda buscando gente imputados de corrupción para defenderlo vino aquí y dio unas conferencias y ya casi nadie hace caso ¿por qué? porque él era el juez de jueces el persecutor agresivo de la corrupción y de los políticos expulsó por una decisión judicial sin pedirse a nadie el partido Batasuma del Senado del Congreso de la República y sacaron todos los diputados porque era de que supuestamente el brazo armado de la ETA en España consecuentemente emitió una decisión política y los hilos de derecha la sacó hasta que él abordó y tocó el tema de intervenir en los teléfonos a los abogados de la defensa del caso Garzón en cuyo caso ¿sabe qué hicieron? que lo procesaron porque sabía que estaba violando la ley usted no puede intervenir los teléfonos a los abogados de defensa y lo hizo él y se descubrió y lo procesaron penalmente porque en España en el código penal español hay un tipo penal que se llama prevaricación judicial culposa es decir cuando penal cuando tú sabiendo que estás violando la ley la violas te pueden procesar penalmente por eso y lo sacaron del poder judicial como ocupaste el espacio con lo que quisiste en los minutos que nos quedan ¿qué va a pasar con tanto delator en la jurisdicción de juicio? ya en términos sociales no importa porque este es un país de perdona vida pero ¿qué fuerza van a tener esas delaciones que sostienen a muchos de esos procesos? la misma fuerza que tienen si se deniegan después la misma fuerza que tienen ahora si se deniegan después si después cuando eso llegue cuando baje la marea siempre pongo como ejemplo paradigmático para que se entienda que un proceso penal es como es como las olas del mar vienen rompiendo acantilados altas fuertes cuando llegan a la playa bajan y luego regresa Mancita el agua cuando regrese Manso que es en el fondo del proceso usted verá gente devolviéndose ahí ¿qué hemos logrado con estar arrancando confesiones y no corroborar esas evidencias porque si una gente confiesa la ley establece que eso es válido un medio para probar no una prueba un medio para probar si tú dices bueno mira yo lo maté y el muerto está en tal fosa y el cuchillo con que lo maté en tal lugar y tú vas a la fosa encuentras el muerto encuentras el cuchillo y haces una prueba de N y hay pruebas evidencias de contenido que los vinculen entonces es un medio para probar es una confesión válida ahora en estos casos si solo se corroboran y se sostienen sobre esa base que primero la difundan en algunos medios de comunicación y después procesan cuando ellos se devuelvan allá cuando la marea regrese Manso va a haber mucha decepción y como en nuestro pueblo tú sabes lo que pasaba con la Baja Mar cuando se aleja se quedan muchas cosas afuera déjame decirte Carmen este pueblo no olvida lo que pasa es que no guarda rencor muchísimas gracias Cándido Simón que él hizo lo que quiso como de costumbre imagínese mira lo que te trae mira a ella el final del control policial sí eso es un tema igual que el narcotráfico ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando que es el gobierno de la tarde hasta mañana gracias Cándido Chau Chau